Música Soy Juan Enrique Perea, médico, especialista en medicina interna director médico del laboratorio clínico de diagnóstico médico laboratorio que ya tiene más de 30 años de historia al cual le hemos dado durante todas estas décadas una fuerte impronta médica el laboratorio de diagnóstico médico asiste varios centenares de pacientes por día y sobre esa enorme experiencia hemos sustentado el desarrollo de esta nueva sucursal laboratorio en el barrio de Belgrano le decía que tiene una fuerte impronta médica y esto se ve en acciones que hemos llevado a cabo y hemos sido pioneros con el laboratorio de diagnóstico médico Tom por ejemplo que fue el primer laboratorio en entregar estudios vía internet lo cual para el médico tratante resultó ser un paso muy útil ya que prácticamente en un tiempo muy rápido, un tiempo casi real podía tener en su consultorio los resultados de su paciente el laboratorio de diagnóstico médico fue el primero en desarrollar un departamento dedicado a lo que se denominan valores pánicos del laboratorio que son valores críticos en cuanto conllevan riesgo de vida para el paciente pudimos armar un sistema interno de control de estos valores y de comunicación fehaciente, todo lo cual queda documentado hacemos hincapié en estas acciones porque son acciones de grupo humano y creo que este es el punto que nos diferencia como en todo diagnóstico médico como institución médica el factor humano la tecnología es en definitiva accesible pero el factor humano es el que termina siendo la diferencia y en el laboratorio este interés por encontrar y comunicar el resultado que implica riesgo para el paciente sostenido durante más de una década y completamente documentado es una acción humana concreta si vamos para la tecnología diagnóstico médico siempre está en punto hoy día calculamos que estamos entregando aproximadamente entre 800 y 900 determinaciones de laboratorio aproximadamente cada paciente se realiza de los que asisten a diagnóstico médico entre 12 y 15 prácticas de laboratorio que van desde un laboratorio muy básico hasta tecnología que implica la utilización de tecnología genética de tecnología de la leche se han desarrollado ya en los últimos años por ejemplo conceptos de avanzada como se denomina como por ejemplo la fármaco genoma todo esto también implica factor humano porque implica conocimiento implica estudios no solamente la pura tecnología sino también el estudio quisiera destacar también que el laboratorio de diagnóstico médico ha participado en los últimos 15 a 20 años en congresos internacionales presentando en congresos mundiales de bioquímica y congresos europeos de bioquímica regularmente trabajos críticos y que han sido reconocidos en estos congresos han sido ubicados en revistas internacionales todo esto también implica trabajo humano con respecto a esta nueva sede hemos impulsado la instalación dentro de este servicio de una estructura similar a la que ya tenemos en nuestra sede central y lo seguiremos desarrollando para tener cada vez más una aproximación al paciente más amable cada vez más amable y cada vez más rápida y este es otro punto que quisiera destacar la rapidez de entrega de estudios que no solamente depende de la tecnología sino nuevamente también del compromiso del factor humano en procesamiento la validación y lo que nosotros llamamos subir rápidamente a la página web el resultado para que esté disponible tanto para médico como para paciente dicho en otros términos un paciente ingresa a la mañana aquí en Belgrano en junio en nuestras sedes con un laboratorio al mediodía en muchos casos este resultado ya puede estar validado y en la página web esto es un punto clave para médicos y pacientes y en la página web